¿Qué te sucede, colega? Me sorprende la cantidad de puntos que le falta a este alumno para poder salvar el curso. Yo creí que nada más estaba a 5 puntos de salvarse. ¿Dijiste 5 puntos? De seguro estamos hablando del mismo alumno que se acercó a preguntarme sobre sus notas. Déjame investigar. ¿Cuánto le falta? Ese alumno ha repetido el año hace medio año. Incluso me está debiendo notas del año anterior. Ahora entiendo por qué sus compañeros le decían bolsillo de atrás. Porque no sirve ni para rascarse las bolas. Yo oí que le decían ampolla. Porque siempre se aparece después que terminan los trabajos. No hay por qué sorprenderse. A mí me dijeron que le dicen político. Así que esperemos un soborno pronto. No todo está perdido, muchachos. Se viene la canasta navideña.